Hoy 29 de septiembre celebremos en la fe a los santos arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, cuyas apariciones en la Biblia son siempre en misiones importantes de Dios. San Miguel, denominado el capitán de la celestial milicia, cuyo nombre se traduce en Quis Opteus, o quien como Dios, conocido como el protector de la iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. San Rafael, que quiere decir medicina de Dios, amigo de los caminantes y médico de los enfermos. Y San Gabriel, cuyo significado es fortaleza de Dios, encargado de la misión del anuncio a la Virgen María de la espera del Salvador. San Miguel, cuyo significado es fortaleza de Dios, encargado de la iglesia, cuyo significado